¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 163 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en este capítulo se reveló finalmente quién había sido traicionado, Megumi Oitadori. Y la verdad es que debo reconocer que estaba completamente equivocado por lo que dije en la review pasada. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 163 está titulado Colonia número 1 de Tokio parte 3, como ya esperábamos. Pero bueno, de principio se nos empieza a relatar la historia de Amairin, aquel que se encontró con Itadori en los Juegos del Hambre. Narrándonos una historia muy interesante que creo que muchos de nosotros podemos haber vivido. Ya que observamos como los clásicos bullies están molestando a un chico. Pero claro, Amairin lo único que hace es sonreír y apoyar a esos bullies, porque por obvias razones no te vas a poner en contra de ellos. Sabiendo que ni siquiera son la gran cosa ya que no son buenos en nada, el mejor camino para su propio bienestar es simplemente ignorarlos para así evitar que después él sea el atacado. La verdad es que como dije, esto pasa en múltiples escuelas que a pesar de que molestan a alguien, la mayoría no interviene porque no te quieres meter en problemas. Pero bueno, aquel que sí interviene es el mismísimo Itadori, ya que sabemos que él siempre estuvo mamadísimo por lo que no tiene nada que temer. Retando a los bullies y diciéndoles que dejen de molestar al chico. De esta forma, Itadori de una manera realmente fácil acaba con todos, preguntándole directamente a Amairin si él sería el siguiente. Pero obviamente en esta situación él no se metería, dándonos a conocer que esta fue la forma en que Itadori y Amai se conocieron. Por otro lado, ahora sí regresamos a la época actual donde Megumi se encuentra con Remy, dándose cuenta de que al parecer el camino por el que ella lo está llevando no es el más óptimo, debido a que podrían encontrarse con múltiples enemigos. A lo que Remy dice que llevan esta dirección debido a que su base está cerca y desea ducharse primero, porque apenas se ha logrado dormir. Desde este momento Megumi comienza a sospechar aún más. Pero bueno, por otro lado regresamos con Itadori y Amai, diciéndole que en el teatro se encuentra la base de operaciones de Higuruma. De esta forma Itadori agradece retirándose, mientras que Amai le advierte que el tipo helicóptero le lamía los pies a Higuruma, por lo que es realmente alguien de temer. A pesar de todo esto, a Itadori no le importa mucho, ya que logró acabar con el tipo helicóptero sin ningún inconveniente, por lo que hasta ahora ninguno de ellos está cerca de su nivel. Mientras Itadori se retira hacia el teatro, vemos a Amai bastante preocupado diciendo lo siento Itadori. De esta manera Jeje trata de engañarnos pensando que Itadori fue al que traicionaron, ya que en una viñeta continua observamos cómo aparece ese extraño Yakuza con el tatuaje en su brazo, diciendo que él no es Higuruma, sino que su nombre es Regi. Pero en la siguiente página se nos muestra que aquel que se encontró con Regi es el mismísimo Megumi, y efectivamente Remi es la traidora. La maldición yo creí en ella, y al parecer como la gran mayoría mencionaba, ella traicionó a Megumi. Nunca debí dudar de la mala suerte de este personaje. Pero bueno, me sorprende la confianza que Remi le tiene a Regi, debido a que debemos recordar la advertencia que Megumi le dio a Remi. Es decir, que si lo traicionaba, la asesinaría. Por lo que sí me pregunto si realmente Megumi será capaz de acabar con ella y también con Regi. La respuesta más obvia es que sí, ya que al no poder alcanzar a Higuruma, él estaba dispuesto a conseguir los puntos de cualquier manera. Y bueno, a mi parecer este será un momento clave para ver si lo que Megumi decía era verdad, ya que al no encontrarse directamente con Higuruma, su mejor opción es asesinar a estos dos hechiceros. Pero vamos a ver qué ocurre y si realmente Regi es tan fuerte como dice. Aunque a mi parecer por lo visto no deberían estar al nivel de Megumi, pero ya veremos. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan, ¿Megumi se atreverá a matarlos? Pero bueno, ahora regresamos al escenario de Itadori, donde efectivamente él sí se encontró con Higuruma, mostrándonos a este metido en una bañera. Comenzando a tener una conversación acerca de qué tan cómodo es bañarse con la ropa puesta, para después mostrarnos algunos diálogos que nos representan nuevamente la personalidad actual de Higuruma, el cual está un tanto conflictuado a la hora de seguir las reglas, ya que como recordaremos, el sistema jurídico en el que él estaba incluido básicamente era corrupto, y a veces no importaba la verdadera justicia. Pero bueno, Higuruma también comenta que tiene más de 30 años y sin embargo se ha convertido en un delincuente, a lo que comienza a bromear un poco con Itadori, pero este es bastante directo consultándole acerca de si él tiene los 100 puntos. De esta manera se da cuenta que Higuruma es un hechicero moderno que adquirió una técnica maldita, por lo que de acuerdo a lo que Megumi le mencionó, Itadori piensa que este lo escuchará y con él se puede negociar. Aunque de acuerdo a lo que vimos anteriormente, esta información no es del todo correcta, ya que aquellos que han sobrevivido dentro de los juegos del hambre están más podridos que nada. De esta forma Itadori le declara sus intenciones a Higuruma, las cuales son tratar de terminar con los juegos de la muerte, ya que su objetivo es tratar de invalidar que todos los jugadores tengan que morir para que el juego termine. De esta manera, utilizando sus puntos y agregando algunas reglas adicionales lograrán su objetivo. Pero rápidamente, de acuerdo a las convicciones de Higuruma, este se niega, diciendo que él le ve bastante futuro a estos juegos del hambre. Mencionando, como ya sabemos, que las leyes a veces no sirven de nada, pero que las reglas de los juegos del hambre son otra cosa, ya que en primera instancia les han otorgado un verdadero poder, por lo que las reglas dentro de este nuevo mundo también deberían mantenerse. Siendo que él está muy interesado en ver cómo es que se desarrolla este mundo, y si en este sí hay verdadera justicia. Además de mencionar que tiene curiosidad por las reglas 2 y 8, las cuales básicamente implican la remoción de la técnica maldita, es decir, la muerte. Para darse cuenta si las reglas están cumpliendo al pie de la letra en estos juegos del hambre. Por lo que básicamente podemos concluir que Higuruma está muy de acuerdo con todo lo que suceda. A pesar de que Itadori declara que los juegos de la muerte son un ritual y que todos los habitantes del país van a morir debido a este, Higuruma dice que no es cierto y que piensa que estos juegos pueden continuar para siempre. Esto molesta muchísimo a Itadori, quien dice que va a arrebatarle esos 100 puntos. A lo que Higuruma responde preguntando a Itadori que si ha matado a alguien que lo ha sacado de sus casillas, arreglándose su corbata y diciendo que esto es mucho mejor de lo que se podría imaginar. Dándonos pie finalmente al conflicto entre Itadori y Higuruma, algo que no me esperaba, la verdad es que yo veía mucho más un Higuruma contra Megumi, pero las cosas han cambiado. Lamentablemente para nosotros tendremos que esperar dos semanas para ver este encuentro, ya que la próxima no tendremos manga. A pesar de esto creo que se viene una batalla muy interesante, ya que aún desconocemos la técnica maldita de Higuruma y obviamente es extremadamente poderoso, por lo que en esta ocasión las cosas para Itadori no serán tan sencillas. Así que se viene una pelea tremenda. A pesar de todo creo que con Higuruma podría ser posible razonar en determinado momento, así que es posible que si usen estos 100 puntos para ubicar la primera regla que ellos desean. Aunque no estoy totalmente convencido, porque realmente el plan de Itadori es hacer entender a Higuruma a punta de golpes, y no estoy tan seguro de que esto funcione. Por otro lado también podríamos ver el comienzo de la corrupción de Megumi al asesinar a dos hechiceros, eso sería realmente brutal. Pero ya lo estaremos viendo en próximos episodios. Así que de esta manera hemos terminado, déjenme sus opiniones en los comentarios. Ustedes si acertaron que Remy era la traidora, bueno los estaré leyendo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover AMB, Luis Macosta, Vladimir Ordóñez, PaulX29, Alex Gamer, Emmanuel Castro, Adrián Riscoviches, Rux B, Roberto Pedrero, J, Daniel Alvarado, Soules, Rades, Lestadal Mora y Bárbara Aninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!